Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La bioquímica es la ciencia que estudia la composición, reacciones químicas y todo lo que se refiere a la composición de los seres vivos. Entonces, entre más conocemos las reacciones químicas de nuestro organismo, más importancia adquiere lo que nos comemos. Todos nuestros organismos son bioquímicamente diferentes, cada uno es único y reacciona de manera diferente a los estímulos externos. Pero podemos generalizar en algo y es en la renovación. Todos tenemos la propiedad de renovar el cuerpo cada cierto tiempo, pero eso depende de la forma más como estamos tratando nuestro organismo para que él se renueve positiva o negativamente. ¿Pero para qué nos sirve todo este conocimiento? Esto es muy sencillo, para saber cómo reacciona nuestro organismo, cómo funciona, cómo lo estamos tratando y si estamos atentando contra él con nuestros hábitos diarios. ¿Cómo funciona nuestro organismo? Estamos en una época interesante científicamente. Los científicos nos enseñan que las células de nuestro cuerpo se renuevan periódicamente. Algunas de nuestras células están con nosotros desde que nacemos hasta que morimos y ellas son algunas células de nuestro cerebro. Pero, por ejemplo, las células de la piel se reciclan cada dos semanas, pues ellas tienen la capacidad de regenerar la piel dañada. Los glóbulos rojos viven apenas cuatro meses en su viaje a través del sistema circulatorio. Las células intestinales se renuevan cada 16 años aproximadamente. Las células del hígado de un adulto viven entre 300 y 500 días, o sea, de 10 a 17 meses. Las células de los cartílagos se renuevan de 2 a 12 años según el lugar donde se encuentran. Las células del corazón latiendo 24 horas al día viven 120 días. Cambiamos de corazón alrededor de 3 veces por año. ¿Y cuál es el material con el que nosotros renovamos todas estas células? Con lo que nos bebemos y nos comemos diariamente. El cuerpo que tenemos hoy, sano o enfermo, es el que hemos estado empezando a renovar desde hace algunos meses o de hace algunos años. Por eso el viejo dicho que dice, somos lo que comemos. Teniendo ya el alimento, ¿cómo es que funciona el organismo a nivel celular? El 70% de nuestro cuerpo es agua. Y desde que esa agua esté clara y cristalina, limpia y no esté contaminada, nosotros mantendremos una salud óptima. El pulmón, hígado y riñón son los filtros del cuerpo, como ya hemos dicho, y como tal, trabajan las 24 horas del día desde que nacemos hasta que morimos. El corazón es una bomba increíble que mueve más de 7 mil litros de sangre al día en una persona en reforzo. Por lo tanto, hígado, pulmón y riñón tendrán que depurar 7 mil litros al día. El sistema arterial es el que aporta el oxígeno, azúcares, grasas, proteínas al sistema celular para que la célula respire y coma. Y como es normal en todo ser vivo, si ella respira y come, genera residuos, que algunos llamamos excremento celular. Químicamente, si le enviamos oxígeno a la célula, ella excretará ácido carbónico. Si le damos grasas, ella excretará colesterol o ácido graso de desecho. Y si le damos proteína, ella devolverá urea o ácido ureo. Por lo tanto, la célula estará todo el día excretando ácido carbónico, colesterol o ácidos grasos y urea o ácido úrico, que por medio del sistema venoso lo enviará al pulmón, hígado y riñón constantemente para eliminar estos ácidos. Mientras pulmón, hígado y riñón trabajan perfectamente, todo bien. El problema empieza cuando estos órganos de tanto filtrar todo el tiempo se van ensuciando, se van tapando como cualquier filtro y eso hace que poco a poco vayan perdiendo su funcionalidad. Entonces van dejando de eliminar los ácidos. Y es cuando el cuerpo empieza a acidificarse. Hay que entender, si el corazón de una persona mueve 5 litros de sangre por minuto, serían 300 litros en una hora. Pero en un día habrá movido 7200 litros de sangre. Por lo tanto, si a la sangre se le asigna una densidad de un kilo, Entonces, un kilo por litro querría decir que por cada uno de los filtros, pulmón, hígado y riñón, estarían pasando 7200 kilos diarios, o sea, 7 toneladas. Pero entonces, estos órganos son muy pequeños. El pulmón de una persona, por ejemplo, tiene el tamaño de los dos puños juntos. El hígado también. Y el riñón, un solo puño. Entonces, estos trabajan muy intensamente y hay que mantenerlos limpios, cosa que casi nadie hace. Entonces, al no eliminar esos ácidos, anidrido carbónico, ácidos grasos, o sea, colesterol y ácido úrico, ellos se quedan dentro y es cuando nos empezamos a intoxicar. Pero claro, al no limpiar los filtros, esa cantidad de residuos metabólicos o extermentos se quedan en el espacio intersticial, que es el espacio entre el capilar, que es el que da los nutrientes, y la célula. Y claro, esa agua limpia y cristalina que la hacía tener una salud óptima, se ha convertido en un auténtico lodazado. Es sucia y contaminada, llena de ácidos. Antes, los nutrientes llegaban a la célula fácilmente. Ahora hay una barrera ácida entre el capilar y la célula. El cuerpo no permite el paso de los nutrientes a la célula, porque el hígado, riñón y pulmón no los puede eliminar. Y desafortunadamente, no se explica por qué a mucha gente le salen los exámenes de sangre normales. Y de todas maneras, la persona está enferma. Ahora, los nutrientes, el oxígeno, el azúcar, la brasa, las proteínas, se queman por el camino. No alcanzan a llegar, porque esos ácidos las queman. ¿Y qué pasa si no llegan a la célula? Pues ella se queda sin oxígeno, comida y quemada prácticamente por los ácidos que la rodean. Entonces, la célula solo tiene dos opciones. Morir por falta de oxígeno y quemada químicamente, o defenderse para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa si las células se mueran? Un tejido con células muertas se fibrosan. Las enfermedades propias son fibromas mamarios, fibromas uterinos, fibromas de próstata, ovarios fibroquísticos, fibrosis pulmonar, fibrosis hepática, fibrosis renal. Si, por ejemplo, se queman los nervios, entonces esclerosis múltiple y otra. Si se queman, por ejemplo, las células del cerebro, entonces Alzheimer, Parkinson, etc. Aquí es cuando todos nos preguntamos, ¿pero esto le pasa a todo el mundo? Y la respuesta es sí. Tarde o temprano depende de que sus filtros estén limpios o no. No todos tenemos la misma calidad de filtros. Por ejemplo, algunas personas se toman una botella de licor y no les hace nada. El hígado lo elimina con la misma velocidad con la que lo ingieren. Pero hay otras que con una sola copa ya se sienten mal. Su hígado no es tan competente, pero de todas formas la calidad no determina la duración del filtro. Lo que determina su duración es el cuidado que tengamos con esos filtros. Como cuando compras un automóvil, le cambias los filtros, le cambias el aceite, le colocas un buen combustible, lo proteges del sol y el agua. Bueno, si no lo cuidas, en poco tiempo el automóvil, en pocos años estará para el deshueso. Igual pasa con nuestro cuerpo. Si no lo limpiamos, nuestro motor metabólico llegará a un momento que no responderá. Es muy fácil de entender, solo que no lo hacemos. Bueno, y si la célula no se muere quemada, entonces, ¿cómo hace para sobrevivir en semejante lo de a sal repleto de ácido? Bueno, pues ella tiene cuatro mecanismos que nos enseñan a entender por qué no todos los cuerpos hacen la misma enfermedad. Primero que todo, algunos cuerpos usan la retención de líquidos. Retienen líquidos en el espacio intersticial para diluir los ácidos y dispersarlos para permitir el paso de algunos nutrientes del capilar a la célula. Y el oxígeno también. Pero entonces, son esas personas que engordan, 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 hacen cantidad de dietas y así transmisó la agua nunca a adelgazar. Como segunda opción, tenemos que unos cuerpos convierten los ácidos en sal. El ácido clorhídrico es tremendamente agresivo. Si nos cayera una gota en una mano, la perforaría. Entonces, el cuerpo hace una reacción química. Convierte el ácido clorhídrico en clorhudo sódico. El clorhudo sódico, recuerden, es la sal de cocina. Esta sal de cocina no nos va a dañar nada. Así la tengamos mucho tiempo en la mano. El cuerpo hace esta reacción química para dejar de tener ataque a ácido. Pero, ¿de dónde saca el sodio o de dónde saca el calcio para convertir el ácido carbónico en carbonato cálcico? Pues de los huesos. Los desmineraliza. Y entonces aparece la artrosis, osteoporosis, reumas. Se deshacen los huesos, etc. La tercera reacción es drenar. O sea, sacar los ácidos por la piel o por las mucosas. Podemos sacar, por ejemplo, un sudor muy ácido. Por el sudor que transpiramos, también se eliminan grasas, colesterol, urea. Entonces, como el sudor es muy ácido, la piel se quemará. Y vendrán acné, eczemas, dermatitis, psoriasis. Y si en lugar de eliminar los ácidos por la piel o se elimina por las mucosas, entonces se eliminarán las mucosas, liadas de boca, liadas de esófago, liadas de estómago. Allí, donde se haga el drenaje, allí estará el problema. Otros cuerpos utilizarán la opción mutar. ¿Pero qué es mutar? El cáncer. En el organismo se han generado las condiciones para desarrollar el cáncer. Las células se han adaptado por medio de reacciones químicas a un ambiente ácido que no necesita oxígeno para sobrevivir. No.